A pesar de las incesantes lluvias que vienen azotando toda la zona del Alto Mayo, el gobierno regional de San Martín, a través del proyecto especial Alto Mayo, vienen realizando visitas a los centros poblados ubicados en la margen izquierda del río Mayo. Las constantes lluvias han dejado en mal estado la trocha carrozable que conecta a localidades como Los Ángeles, Playa Hermosa, Quilloachpa y Subyaquiro con la ciudad de Moyo Bamba. Esta visita tuvo como finalidad colocar la primera piedra para dar inicio al mejoramiento y rehabilitación del Colegio Secundario Agropecuario en el centro poblado de Subyaquiro, con una inversión de 1.746.000 nuevos soles que permitirá mejorar la calidad educativa de cientos de jóvenes y niños de esta zona del Alto Mayo. Nosotros nos sentimos muy contentos al realizarse esta obra, esta obra tan anhelada, lo que es el bien de nuestro centro poblado. El alcalde delegado, señor José Castillo Yaxahuanca, saludó la presencia de las autoridades y mostró su satisfacción porque la construcción de esta obra representa un anhelo de todo el pueblo de Subyaquiro. En estos momentos yo quiero de verdad felicitarles por ese apoyo que nos han dado, felicitarles por ese esfuerzo que han tenido que hacer en esta obra, que hoy día estamos presentes acá, señores ciudadanos, señores de Subyaquiro y señores representantes de la provincia de Moyo Bamba. En estos momentos nuestra trocha carrozable se encuentra en pésimas condiciones. Esto es como un pedido, señor Miguel Ángel, usted como gerente del PEN, pero en la municipalidad también yo creo que falta de una coordinación para que puedan arreglar esta carretera de Moyo, lo que es de Moyo Bamba, Subyaquiro. Por su parte, el director de la institución educativa, profesor Abel Díaz Arroba, reconoció el trabajo del gobierno regional y saludó la decisión de invertir a favor de los jóvenes de Subyaquiro. Quisiera iniciar rescatando el valor muchas veces de nuestras jóvenes autoridades, principalmente el gerente del proyecto especial Alto Mayo, el ingeniero Miguel Ocampo. En reiteradas oportunidades me acerqué y le decía, ingeniero, el camino es difícil para llegar, ¿por qué no lo postergamos? El ingeniero me respondió, yo mañana llego vivo o muerto, pero llego. He comprado mis botas y mi poncho y voy a llegar. Y creo que muestra de eso le digo, ingeniero, le felicito. Porque autoridades como ellos son los que deben siempre invocarse en nuestros pueblos. Yo creo que cuando hay decisión tenemos que llegar a nuestra meta. No nos podemos quedar en medio del camino. Tenemos que venir a conocer la realidad. Yo quiero agradecer infinitamente al proyecto especial Alto Mayo, porque nos financiaron todo el expediente técnico. Y de forma muy especial al señor presidente César Villanueva Arevalo, por lo menos una autoridad después de 450 años se ha acordado de que aquí existen niños, de que acá existen jóvenes. Yo me siento feliz, me embarga una gran alegría de que nuestros jóvenes pronto tengan una infraestructura moderna donde se pueda ofrecer un servicio educativo de calidad, donde nuestros jóvenes ya no se queden simplemente con su primaria, terminen su secundaria y se constituyen en ciudadanos de futuro, ciudadanos de bien, en unos futuros profesionales que apoyen al desarrollo sostenible de nuestros pueblos amazónicos. Por su parte, el gerente general del proyecto especial Alto Mayo, ingeniero Miguel Ángel Ocampo Guerra, manifestó el compromiso del gobierno regional de seguir realizando obras a favor de las poblaciones más alejadas de la región, así como el mejoramiento de las vías de acceso e indicó también algunos detalles del nuevo local educativo. La estrategia del gobierno regional y del proyecto especial Alto Mayo es trabajar articuladamente con los gobiernos locales, en este caso son de la provincia de Moivamba y de la provincia de Rioja, y también trabajar con toda la población beneficiaria de los proyectos que se puedan ir cristalizando en todo el ámbito del Alto Mayo y también con la sociedad civil. Por eso, ustedes ven aquí al representante del FEDEMAN, que nos va a acompañar en todo este proceso de desarrollo, porque ustedes y ellos como representantes son los principales actores de este modelo San Martín. Se ha podido conversar en la sesión de consejo pasada con el alcalde provincial de Moivamba y acordamos, y en presencia del alcalde Subyequiro también nos iban a apoyar con combustible, porque nosotros como proyecto especial Alto Mayo tenemos la maquinaria. La obra que nos une hoy día es mejorar las condiciones básicas de nuestro Colegio Nacional Subyequiro. Esta obra tiene un área de influencia, que son algunos alumnos vienen de la ciudad de Quillualpa, Nueva York, Vídeo Subyequiro, Corriera Andina, Nuevo Edén, Nuevo Jaén, El Cóndor, El Álamo, Flor de Primavera, Mirante Grau, Sol Andino, Bella Selva y también Panfermosa, entre otros. Los alumnos son a la fecha 200. La modalidad de ejecución obviamente es por contrato. El consorcio, para este caso, la contratista es el consorcio San Antonio, representado por el ingeniero Silva Peche. El valor del contrato de obra es 1.746.340.29 nuevos soles. El supervisor ya lo presentaron, es el ingeniero José Luis Noriega Dávila. Más detalle de las metas ya lo vamos a tener en el expediente técnico. La construcción de cinco aulas, el tópico y un ambiente administrativo, la sala de uso múltiple, el laboratorio de ciencia, tecnología y ambiente, la biblioteca, la sala de cómputo, la loza de uso múltiple, el cerco perimétrico, el patio de formación, los accesos internos, sardineles y otras obras muy complementarias que en el proceso de ejecución ustedes lo van a poder notar. El plazo de ejecución es 120 días calendarios. Bueno, el inicio es, hoy día se entrega terreno, mañana oficialmente inicia la obra. Y la fe de financiamiento son los recursos ordinarios a través del gobierno regional San Martín. Ustedes saben, nosotros como proyecto especial Atomayo somos una unidad ejecutora, nos encargan de ejecutar para este caso, este proyecto, lo vamos a hacer con mucho esfuerzo, como hemos venido trabajando, conjuntamente con ustedes, porque ustedes son los beneficiarios de este proyecto. Cualquier tema que de repente se puede presentar, como siempre hay en algunas cosas, las puertas del proyecto especial Atomayo están abiertas para ustedes. Finalmente, en medio de gran expectativa de todos los presentes, las autoridades locales, regionales y población en general colocaron la primera piedra para dar inicio a la construcción de esta importante obra.